Los amigos muletas. Estos amigos es una parte fundamental de nuestra existencia. La vida sin amar vale callampa. En este mundo pasamos por un sinnúmero de situaciones que no siempre son gratos. A veces la infelicidad nos supera por las situaciones que no controlamos. Y en la búsqueda de nuestra propia felicidad hay muletas que nos ayudan. La amistad nos ayuda a conseguir ser un dios. Con prótesis para obtener esta soledad acompañada. La amistad es como un harem. Hay para momentos buenos que te empujan, te apañan hacia el éxito para lograr tus objetivos. Y hay otros que son para momentos malos de la vida, difíciles. Los que te acompañan, que no te dejan acaer como las muletas. Pero para correr, para subir por esta escalera del éxito con las muletas. Es difícil. Es imposible. Hay que tener dos tipos de amistades en esta vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero a su vez hay que también saber diferenciarlo. Y no esperar lo que no te pueden dar. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!